Boca con miel de remolacha Sumo de luna que se toma, que pela Ojos de agüita de panela Voz hechicera que llama a mover las cachas Suerte del fe, culo de trufa con pulpa danzarina Swin que se enchufa y contamina Nido de golondrina Donde se moca el deseo Esta canción minera no hay que ponerle paño De agüita fría Que queme el sol todos los días del año En tu boca llena mía Esta canción minera no hay que ponerle paño De agüita fría Que queme el sol todos los días del año En tu boca llena mía Piel que se quema pa' ser dulce Y pule la rumbra al meneo del pato Un hombre que pierde la embotura Fruta que muerde al cuco de la costumbre Plama de seda, cadencia que eleva la temperatura Ritmo hormonal con levadura Milagro para pecar todas las veces que pueda Esta canción, mi negra, no hay que ponerle paño De agüita fría, que queme el sol todos los días del año En tu boca y en la mía Esta canción, mi negra, no hay que ponerle paño De agüita fría, que queme el sol todos los días del año En tu boca y en la mía En tu boca y en la mía Esta canción, mi negra, no hay que ponerle paño De agüita fría, que queme el sol todos los días del año En tu boca y en la mía Esta canción, mi negra, no hay que ponerle paño De agüita fría, que queme el sol todos los días del año En tu boca y en la mía De agüita fría, que queme el sol todos los días del año De agüita fría, que queme el sol todos los días del año De agüita fría, que queme el sol todos los días del año